para la tercera versión de la feria del Campo a la Oalla a llevarse a cabo en el mercado campesino Cantumarca este viernes 25 a partir de las 8 de la mañana. Para este evento estamos coordinando con los diferentes productores que vienen trabajando con los diferentes programas y proyectos que tiene el Ministerio de Desarrollo Rural y Tieres. Hacemos extensiva la invitación a toda la población potosina, especialmente a las amas de casa, para poder abastecerse de los productos de primera necesidad. Estamos coordinando para que se pueda abastecer con productos como ser hortalizas, tubérculos y también se está coordinando con lo que es EMAPA para que pueda bajar al mercado a ofertar los productos que ellos tienen para la población.